bienvenidos a un nuevo capítulo de apasionados por la tecnología el podcast de paradigma digital sobre tecnología estrategia metodología y productos digitales arrancamos buenos días te damos la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro podcast soy maribel tirados y hoy vamos a hablar de arquitecturas en la nube y del well architects framework de aws las arquitecturas de servicios en la nube han supuesto un cambio de paradigma con respecto al despliegue de infraestructura on premise que teníamos en nuestros centros de datos y bueno a lo largo de los años los equipos encargados de introducir este tipo de servicios pues han visto como las lecciones aprendidas para gestionar infraestructura en máquinas físicas pues ya no servían y ha sido necesario generar nuevos modelos de operaciones que se ajusten a esta nueva manera de trabajar en la nube para hablar de todo esto hoy tenemos con nosotros a rubén villar él es arquitecto cloud en paradigma digital y seguro que le conoces porque ya ha grabado varios episodios en el post en el podcast rubén cómo estás buenos días muy bien muchas gracias por la presentación maribel encantado de estar aquí de nuevo bueno igualmente rubén cuéntanos qué es una arquitectura en la nube bueno pues aquí no voy a ser muy original porque al final es tentador siempre hacer el símil con una arquitectura de un edificio y no me voy a resistir me voy a lanzar a profundizar en el símil porque al final hacer una arquitectura en la nube es como hacer un plano donde con mayor nivel detalle pues empiezas a construir cómo vas a dar solución a un problema determinado ese problema pues puede ser desplegar una aplicación o crear un servicio nuevo o ampliar un sistema que ya existe pues con un requisito que hay que cumplir y además independientemente de cómo empecemos el proceso de trabajo ya estemos en un proceso pues más en cascada donde empezamos a analizar diseñar y luego implementar y probar o algo más ágil porque vamos a coger una épica de un backlog y la vamos a trasladar pues ese sistema que tenemos en la nube o estamos queremos hacer una prueba de concepto en algún momento pues siempre empezaremos a trabajar en un plano no bueno esto empezaremos a hacer un diagrama donde pondremos pues los componentes que servicios en la nube vamos a utilizar cómo se interrelacionan entre ellos las ubicaciones regiones las comunicaciones para que cuando miremos ese plano pues ya sea un otro arquitecto o el ingeniero que que vaya a implementar pues entienda que decisiones se han tomado y hay un tipo de decisiones que son muy explícitas que se ven enseguida por ejemplo si tenemos que implementar un api lo vamos a hacer con una función o con una landa dependiendo del proveedor en la nube que estés pues el que lo coge enseguida ve que tenemos un enfoque serverless frente a pues a lo mejor desplegarlo en una máquina virtual o en un kubernetes o en un contenedor pues ya sabe que ahí se ha tomado una decisión pero hay decisiones que no son tan explícitas y en esas decisiones que no son tan explícitas y evidentes es donde conviene tener un marco de trabajo como el que vamos a hablar hoy como he comentado en la introducción vamos a hablar de well-architected framework de aws rubén cuéntanos qué es y con qué finalidad surgió pues nació con la finalidad de sistematizar las decisiones que debemos tomar cuando hacemos una arquitectura en la nube y creo que en la mayoría de podcast siempre termina diciendo lo mismo que soy un fanático de la metodología y hoy no va a ser diferente soy un fanático de la metodología y de los framework y al final puedo dar muchas razones de por qué es importante tener una metodología por qué es importante tener un marco común cómo se puede escalar gracias a tener un método compartido pero a veces la metodología da unas cosas muy sencillas y cotidianas como es permitirse días en que uno pues no está todo lo lúcido que le gustaría y al final en esos días pues seguimos trabajando igual y si no tuviéramos un marco sobre el que te puedes apoyar pues a lo mejor aún no se le olvidan cosas no cosas que a la postre influyen en la calidad de lo que estás haciendo bueno dicho esto que puede solucionar puede sonar ahí un poco simplista y decir muy rubén pues a lo mejor hoy no tienes el día poniendo ejemplos bueno pues le puedo dar un toque más más serio que al final como arquitectos nos terminamos enfrentando a cosas nuevas que diría que es una bendición de nuestra profesión porque si no vamos a tener una vida laboral y esperemos que sea así larga pues que menos que divertirse un poco y al final enfrentarse a cosas nuevas y cuando te llega un reto con el que no estás familiarizado pues al final tener una metodología como el arquitecto pues nos evita el aprendizaje de conocer que funciona y tan importante como lo que funciona lo que no funciona pues tenemos un punto de partida radicalmente mejor que empezar sin nada de tener que descubrirlo todo un punto de partida que nos va a ahorrar esfuerzo no va a ahorrar tiempo, no va a ahorrar dinero y seguro que algún otro sustillo ¿Y cómo materializa Rubén el WellArchitected de AWS este nuevo punto de partida que nos estás comentando? Pues anticipando cuáles son las áreas donde debes poner atención para conseguir una buena arquitectura en la nube en el framework se llaman pilares que explicados de una forma sencilla pues son aspectos que hay que cuidar y que hay que plasmar en el diseño de nuestras soluciones Estos pilares se describen en el framework como la excelencia operativa, la seguridad, la confiabilidad, la eficacia en el rendimiento, la optimización de costes y la sostenibilidad Y parece que voy a dar una pincelada de cada uno de ellos para ubicar en qué se profundiza En la excelencia operativa al final de lo que se trata es de tener en mente cómo vamos a operar los servicios y soluciones a lo largo de su ciclo de vida Porque al final cuando ponemos algo en marcha eso es solo el inicio de una cosa que si todo va bien va a durar tiempo incluso se puede durar años Y entonces aquí pues en la excelencia operativa nos combina a cómo debemos desplegar los servicios mediante infraestructura como código porque eso nos habilita otra serie de cosas Cómo es preferible pues hacer mejoras o cambios incrementales para que si algo falla pues puedas deshacerlo y no tengas una caída del servicio que pueda durar mucho tiempo Cómo hay que monitorizar activamente los servicios para saber si se despliegan o actualizan de forma correcta O si gestionamos de forma ágil pues cuando hay incidencias pues que respondemos y tenemos todo el proceso definido para que alguien lo coja e intervenga La seguridad que es el segundo de los pilares pues nos ayuda a trabajar mucho de sus dimensiones Pues si hemos tenido en cuenta cómo autentificamos los servicios, qué permisos tenemos, cómo protegemos la infraestructura, las comunicaciones Una cosa súper importante como son los datos, sobre todo si al final estamos en un entorno regulado tenemos que cumplir un reglamento como el de protección de datos pues cómo podemos cifrar los datos, cómo le damos respaldo Y hay una parte que quizá esto sí que se tenga habitualmente en cuenta porque es parte de la solución que tienes que dar pero hay otra que el framework pues también te anticipa Y dice cómo te tienes que fijar pues en tener en una seguridad más proactiva Sistemas que detecten amenazas y sean capaces de responder en tiempo real Que ahora pues está, es una cosa en la que hablamos bastante Porque se sufren muchos ataques de ransomware O se sufren ataques de, había una temporada que se miraban muchas criptomonedas en la nube Y al final eso creaba unos costes que luego habría que ver cómo se piden para que no los terminen cobrando Pues bueno, aquí el framework nos dice que estemos atentos a esas cosas Que haciendo un inciso no es que el framework te obligue No te diga, oye, si no cumples estas cosas no tienes el sello de, no eres un Google Architect No está bien diseñado No va por ahí, va más por el hecho de que tú hagas una decisión informada Que tú repases y digas, vale, aquí meto esta protección porque aplica Y esta no la dejo fuera porque no aplica O porque el coste ahora mismo lo vamos a meter más adelante O sea que al final sean decisiones que las tomas explícitamente Las implícitas las haces explícitas Y puede ser más adelante, puedes iterar la arquitectura O sea no se tiene por qué hacer todo desde el inicio Luego en el tercer pilar pues hablamos de la confiabilidad Hacemos el ejercicio de asegurarnos que nuestros diseños sobre el papel Al menos ya desde el momento inicial Pues cumplen unos requisitos de alta disponibilidad que nos hemos marcado Y aquí hablamos de los famosos 9 De que uno tiene que cumplir 99,999 de alta disponibilidad Pues bueno es que solo con el primero de los 9, el 99,9 Puedes estar caído 9 horas como mucho al año Y en un año pasan muchas cosas Que pueden fallar las máquinas, pueden fallar las comunicaciones El almacenamiento, luego el demonio está en los detalles Puede ser que alguien haya programado una llamada a un API Que de repente está caída y eso empieza a generar errores en cascada Y hace que la aplicación pues se vaya para abajo Entonces aquí el framework otra vez nos ayuda a tener una batería De cosas a repasar pues para que esos fallos que se producen Y se van a producir pues estén controlados Y se vea como se remedian pues para cumplir Pues esa alta disponibilidad que nos marcamos Si es que hay que cumplirlas Si no pues a veces uno desde el inicio Sabe que pues que eso puede tener un margen de caída Y si se cumplen los requisitos del negocio de la aplicación Pues tampoco pasaría nada Al final es algo sobre lo que hemos decidido Luego el cuarto tenemos la eficacia en el rendimiento Que nos habla pues de desde el punto de vista De que las aplicaciones cumplan sus tiempos de respuesta Antes teníamos una alta disponibilidad Que hablaba sobre las caídas Habrá sobre los tiempos de respuesta Y aquí nos habla de cómo hay que individualizar las soluciones Es decir no tratar de aplicar siempre el mismo patrón Aunque nos funcione Porque puede no funcionar todo lo que debiera Extiendo un poco en el ejemplo Ahora las bases de datos no SQL Pues están, todo el mundo las conoce Y cada nube tiene la suya Pero antes no era tan habitual Hablo de unos años anteriores Entonces todo se intentaba modelar con una base de datos Relacional pues un Postgre o MySQL Por hablar así de soluciones de software libre Y hay cosas que no están pensadas Para funcionar sobre una base relacional Por ejemplo un carrito de la compra de un comercio online Que tiene muchos usuarios Es complicado que den un rendimiento adecuado En una base de datos relacional Y seguro que en una base de datos no SQL Pues va a dar un rendimiento Con un tiempo de respuesta mucho menos Pues aquí es el framework donde nos haría la pregunta Oye estás eligiendo los servicios adecuados Para conseguir el rendimiento que te has marcado Y al final pues hace que uno se cuestione Y de forma activa las soluciones Y siempre busque pues ese puntito más Después llegaríamos a la optimización de costes Que yo creo que esta es una que se aborda Y comentaba el otro día un compañero En las tendencias de 2023 Que con este periodo que tenemos De inflación De que hay que controlar costes Bueno pues esto se Va a tomar ¿no? Otra Un empuje En este año Y estoy completamente de acuerdo Pues el framework también Tiene esta parte ¿no? De decir Oye La nube está ahí Pero Pero tienes que Que dominarla Porque pues tiene su Su precio ¿no? Y tienes que aprender Si las máquinas no las estás usando Pues apagarlas Porque al final eso Va sumando Consumos Y son cosas que Que te podrías ahorrar O como tienes que Que ser consciente De que ahora No estás Como mencionabas al principio del podcast No estás en En un premio No estás en tus propias máquinas Que las has comprado Y las tienes ahí para usarlas Aquí no Aquí realmente Puedes usar las máquinas que necesites Y si no las necesitas Pues las apagas Y ya está ¿no? Y entonces si tú Tienes una aplicación Que por la noche Apenas tiene entrada de usuario Porque es algo más De día Y yo creo que eso es un patrón Que se repite mucho Pues puedes tener Un conjunto de máquinas Pequeñito por la noche Y por la mañana Pues se sube ¿no? A cuatro o cinco Las que te haga falta Y eso Al final se traduce En un ahorro de costes Pues importante Y el último Que además este Es nuevo Porque se introdujo A finales de 2021 El framework ya tiene El Google Architect Tiene unos años Pues se veía la sostenibilidad ¿Vale? Que introduce esa visión De coste medioambiental Que tiene nuestras soluciones Y del que no se había hablado Hasta ahora Porque al final Aquí me gusta mucho La reflexión que hace El framework Porque dice Por el hecho de que La nube Que es una cosa Que se habla mucho Digamos que Puedas escalar infinitamente Que tú de repente Puedas plantearte Utilizar 500 máquinas O 600 Que eso es algo Que te costaría mucho ¿No? Cuando antes La infraestructura La teníamos En nuestros Data Center Pues te invita a pensar Si el hecho de tenerlo Pues significa Que tengas que usarlo Per se Porque al final Detrás hay una demanda Energética Hay una demanda De materiales Pues para construir Esas máquinas Semiconductores Emisiones de De CO2 Y el framework Nos invita A decir Oye Primero estás aprovechando Lo que tienes O estás Sobredimensionando Porque eso no solo Tiene un coste económico Que era lo que se trataba En el pilar De antes Sino también Tiene un impacto Medioambiental Que si tienes Una visión Un poco más Ecorresponsable Pues quizá Le des Una vuelta Y luego también Tiene una componente Que me gusta mucho Que al final Tiene por detrás La seleccencia programada Que dice Oye Si tú vas a crear Una aplicación Intenta no obligar A tus usuarios A que tenga que comprar Equipos nuevos Si puedes ahorrarte No sé Pues que al final La cosa se ejecute Con un procesador Que usa Las últimas instituciones Y le vas a obligar A cambiar A lo mejor Le puedes dar una vuelta A hacerlo Con lo que hay ahora Siempre que Al final Se cumplan Unas cosas mínimas Y no obligas A seguir en esa cadena En esa vorágine De tener que comprar Tener que reciclar Lo antiguo No sé Es un punto Medioambiental Económico Incluso me atrevería De decir Social responsable Pues que antes Este tipo de Framework No tenían Totalmente Sí La verdad Es que esto De la sostenibilidad A mí me alegra Que cada vez Bueno Tú lo has explicado Perfectamente Y no suele estar Tan bien explicado Y desde luego Queda para otro Episodio Pero es verdad Que cada vez Se tiene Más en cuenta Y Yo creo que Esto va a seguir En aumento Por Por lo que ya sabemos No vamos a entrar Pero bueno Rubén Hablábamos justo Antes de empezar A grabar Que siempre tenemos Ahí cinco minutillos Que charlamos Que nos comentabas Que bueno Igual Este episodio Queda un poquito Más cortito Que los habituales Porque has querido Dar un enfoque Más general Del tema Tú tienes Cinco posts Sobre todo Esto en nuestro blog Así que vamos A dejar en la descripción De este episodio Todos los links Por si hay alguien Más que quiera Seguir profundizando Y antes de cerrar No sé Rubén Siguientes pasos Conclusiones Bueno Pues a mí me gustaría Decir Que al final Seguro que hay aspectos Que tenemos Más interiorizados Cuando estamos Planteando soluciones En la nube Pero creo que esta herramienta Es buena Pues para mejorar Ese proceso De definición De arquitecturas Como dije antes Porque minimiza Pues que uno Pase por altos Detalles Que a la postre Terminan siendo importantes Pues por la razón Que sea Y además No lo he dicho Pero me gusta Mucho la forma De repasar esos aspectos Que tiene el framework Porque es como Mediante preguntas Y al igual Que soy fan De la metodología Soy fan De las preguntas Como herramienta De descubrimiento No me voy a poner Muy místico Pero si algún día Nos lanzamos Ponte, ponte No hay problema Yo soy súper mística También No, pero si algún día Nos lanzamos A hacer un podcast De filosofía En paradigma Pues podemos hablar Del poder De las preguntas Y además No es solo cuestión De hacerse preguntas Sino de hacerse buenas preguntas Y aquí es donde El framework Nos hace preguntas Adecuadas En el momento justo Yo creo que ya Y en mi móvil de opinión Solo por eso Pues merece estar En nuestra caja De herramientas Bueno Como no sabemos Por dónde nos llevará la vida Y ya sabéis Que yo siempre me apunto Todos los podcasts Y es que me da igual De lo que hablemos Me lo voy a apuntar Rubén El tema Porque nunca se sabe Igual hablamos De esto en un futuro Claro que sí Rubén Muchísimas gracias De verdad Por haber sacado tiempo Que sé que estás liadísimo Y por habernos hecho Este resumen No tan resumen Al final Sobre el WellArchitected Framework De AWS Esperamos volver a Escucharte Que estés con nosotros Prontito Y muchísimas gracias También a nuestros Ollentes Nos vemos en un próximo Episodio Adiós Bueno pues Muchas gracias Yo disfruto mucho De este ratito Así que Yo encantado De volver cuando queráis Y también les mando Un saludo A nuestros seguidores Cuando crees Que un reto es grande Hay aún uno mayor Esperándote Gracias por escuchar El podcast Apasionados por la tecnología Puedes seguirnos En Twitter En arroba Paradigmate Y suscribirte A nuestra newsletter En paradigma Digital.com